Con la palanca, Toño. Me sorprende, me sorprende. ¿Esto, eh? ¿Puedo pasar? Sí. A pesar de todo, de todo, de Jesús. De Jesús. Todavía lo amé. Se empezaron, se repitieron, ya nos vieron. Que siempre. ¿Qué? A pesar de ti. Gracias, gracias. De todo lo que tú me pasas. ¿Qué? Como de uno a diez. Todavía me amé. ¿Esto es de cinco? ¿De diez o cinco? ¡Veinticinco! Me dice que me va a bajar, ¿sabes? Todavía me amé. ¿O qué? No. ¿Y si por qué? ¿Otra vez te lo hacemos? ¿Otra vez te lo hacemos? No. Sería difícil. A pesar de saber. Que el amor de los dos. Es yo que me la pensé igual. Siempre estuvo prohibido. Y todo lo que hice. Por orgullo, Laura. Por orgullo, Laura. Jajaja. Adiós.